Un operativo organizado por la Policía Nacional tuvo como resultado siete vehículos tubulares trasladados hasta el depósito municipal en calidad de custodia por no cumplir con las normas correspondientes para laborar en la Guajachina, así lo informó Alfredo Ricci, subgerente de transporte de la Municipalidad de Ica. Donde ha participado tanto la Fiscalía como la Policía y la Gerencia de Transportes, en cuanto a la fiscalización de estos vehículos. Como resultado de ello, se han ingresado al depósito siete tubulares en horas de la noche del viernes en calidad de custodia, mientras, porque la Policía tiene 48 horas para, mediante un peritaje, determinar la correspondiente aplicación de sus papeletas. Aseguró que estos vehículos han sido modificados y deben ser multados. La municipalidad, el gobierno regional, tienen la potestad de hacer los operativos correspondientes para poder llevar finalmente los vehículos al depósito donde deben estar. ¿Por qué? Porque estos vehículos han sido modificados y definitivamente merecen la papeleta, la G64, que indica esta situación y que mientras ellos no puedan determinar o en todo caso identificar tanto el vehículo con la tarjeta de propiedad de registros públicos, que coinciden. Expuso que ya la información está en manos de un fiscal para determinar la gravedad de esta acción. Bueno, eso ya está en manos del fiscal para poder determinar esto, por eso es que justamente la policía finalmente tiene que poner en conocimiento de la fiscalía, conforme ha intervenido también en estos actos de esta situación, para que estos vehículos finalmente no puedan seguir operando irregularmente en las lunas, deben permanecer en el depósito hasta que la fiscalía disponga lo contrario. Por otra parte, dijo que realizarán operativos de forma permanente para sacar de circulación estos vehículos no autorizados que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. Nosotros tenemos ya una indicación de realizar operativos en forma permanente para poder llevar a los vehículos donde deben estar por ser vehículos que no pueden ser autorizados. Definitivamente eso vamos a continuar, nosotros nos hemos reunido anteriormente ya en la prefectura con todas las autoridades para poder continuar con estos operativos que se están realizando y poder trabajar conforme dicen las normas y cumpliendo la misión que tenemos mientras tengamos la responsabilidad de una entidad o una gerencia de una entidad pública.